SABORES Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada vez llegada la noche, fija un adiós Si cada vez llegada la noche, fija un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que al cerrar la puerta nos amamos Te pide ya Epidemia Epidemia Vamos a bailar Que dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro Que dichoso me sentí cuando dijiste que era tu negro Y desde ese mismo día, no sabes cuánto te quiero Y desde ese mismo día, no sabes cuánto te quiero Anoche llamé a tu casa y dijeron que había salido Anoche llamé a tu casa y dijeron que había salido Ay cuánta pena sentí, y me atacó un dolorcito Ay cuánta pena sentí, y me atacó un dolorcito en mi pecho Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Por eso te digo negra, no jugues con mi cariño Si cuando no estoy contigo, se me mete un dolorcito Cholo, esto es para vos Porque sé que te trae muchos recuerdos de Colombia Así que, te lo dejamos, tus amigos, los charros Que no se entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Y si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos tenemos que adorar Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible, en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente después de muertos Goza nuestro amor Y que no se entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Y de ser posible, en el mismo cajón Que estemos frente a frente Oe, 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 oe Nunca había sentido tanto, como cuando nos besamos Nunca había sentido tanto, como cuando nos amamos Nunca había sentido un dolor tan grande Como el que sentí cuando te vi marcharte Nunca había llorado tanto, como cuando nos peleamos Nunca había sufrido tanto, como cuando nos dejamos Lo que siento no es amor, no sé si será egoísmo Creo que es una obsesión, o a lo mejor es masoquismo Lo que siento no es amor, esto ya no tiene nombre Digo que todo acabó, pero mi cuerpo no responde Lo que siento no es amor, no sé si será egoísmo Creo que es una obsesión, o a lo mejor es masoquismo Lo que siento no es amor, esto ya no tiene nombre Digo que todo acabó, pero mi cuerpo no responde Marcelo, Martín, El Chaqueño, Fabián, Cacho, Arito, Willy El cuerpo en la guitarra y quien les habla a Luis Somos... La cumbia Caminando por las calles de mi ciudad Sin rumbo y sin destino donde parar Vamos a parrandear Nos vamos a divertir La noche recién comienza Con una rica cerveza nos vamos a bailar Y al llegar a la bailanta Conocemos muchas chicas Y con ellas todos juntos Nos ponemos a bailar Y depilan las botellas De cerveza por la pista Que alegría todos juntos Nos ponemos a cantar Ritmo, ritmo, lo voy, estamos bailando Y muchas cervezas estamos tomando Ritmo, ritmo, lo voy, estamos gozando Y hasta que amanezca Seguimos cantando Cumbia, cumbia, cumbia Música Música Son las diez De la mañana Te llevo el desayuno A la cama Te pongo a jugar Con tu cabello No hay nada más lindo Que este amor tan bello No, no Te pones mi camisa Y sonríes Te recoges Te recoges el pelo negro Y me lo pides Otra vez Me estás poniendo en pie De guerra No creo poder soportar Tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no No, no Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no No, no No, no No, no No, no Me trataste como un loco, que visiones yo veía Por el que yo me daba cuenta, que por mi nada sentías Y que yo me perseguía, sonriendo me decías Por el que ni te dabas cuenta, que por dentro me moría Te evitó mis propios ojos cuando ni te imaginabas En sus brazos tú estabas con mi vida terminada Te evitó mis propios ojos cuando ni te imaginabas En sus brazos tú estabas con mi vida terminada Te evitó mis propios ojos cuando ni te imaginabas En sus brazos tú estabas con mi vida terminada Te evitó mis propios ojos cuando ni te imaginabas En sus brazos tú estabas con mi vida terminada Música Cuando solo estoy no paro de pensar En tus ojos, en tu mirar, en tus formas, en tu caminar Cuando solo estoy, quisiera que conmigo estés Para decirte todo lo que te quiero Pero eso es solo mi fantasía Mi fantasía es tenerte Mi fantasía es besarte Mi fantasía es amarte Cada día más y más Más, más y más Música Y esto también es Ponda para mí Música Música Cuando solo estoy Cuando solo estoy, no paro de pensar Música 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 Y este es el sabor de la cumbia Música Y como dice Martín Música Música La cumbia para toda la ciudad Porque nos dimos cuenta de algo La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados La gente es muy alegre aquí Escucha cumbia por todos lados Fin de semana por la noche Nos juntamos con los vagos para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche Que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Música Música Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia Cumbia buena está bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que estás escuchando De la mano de la cumbia De la mano de la cumbia cumbia buena están bailando Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre Ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche Hasta que salga el sol Y como goza la tierra colorada Con los timbales de cacho Música Sabor Sabor Mi dulce adolescente Mi dulce adolescente Tengo en dos mitades Una en el pasado Y la otra en el presente junto a ti Por donde voy y te llevo Como una sombra siempre pegadita a mí Porque así me gustas Porque te veo como el sol sintiéndome Tú eres mi sombra Si camino vuelo Tú eres mi sombra Donde voy y te llevo Tú eres mi sombra Si camino vuelo Tú eres mi sombra Donde voy y te llevo Tú eres mi sombra Mi sol Porque tú vas Donde voy Tú eres mi sombra Mi sol Siempre Tú eres mi sombra Mi sol Porque tú vas Donde voy Tú eres mi sombra Mi sol Siempre No 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 Mi amor Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirlo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura A veces que me estoy sintiendo solo, porque con las cosas son risas Tan definitiva, tus sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún, en mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso me ves hacerle el dolor, para sentirte un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que a ti también te he perdonado En cambio tú, si lo siento no te quiero Y tú me vas con esta historia entre tus dedos Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera Y hacemos así, 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 así porque es la moda nueva Y hacemos así, 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 así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva A mover la cadera de esta manera Y ahora sí, así, así porque es la moda nueva Y ahora sí, tocando de verdad para la gente, acarece sus rivales Andrés Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera Y nuevamente el sabor de la cumbia Y como cantan todos Desde el día en que te vi mi amor, yo de ti me enamoré Y ahora vivo muy feliz, por hoy que tengo tu querer Desde el día en que te vi mi amor, solamente vivo en ti Y al saber que tú me quieres, me dan más ganas de vivir Y ahora sé por qué, yo cada día más me sigo enamorando de ti Por tu forma de ser, por tu forma de besar, porque tú me brindas todo sin pensar Y ahora sé por qué, yo cada día más me sigo enamorando de ti Por tu forma de ser, por tu forma de besar, porque tú me brindas todo sin pensar Me siento loco, loco, loco de amor De la chica que tiene la llave de mi corazón Loco, 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 loco de amor De la chica que me hizo perder la razón Loco, loco, loco de amor De la chica que tiene la llave de mi corazón Loco, loco, loco de amor De la chica que me hizo perder la razón ¡Ey, ey, 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 eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué será lo que tiene esa muchacha? ¿Qué me pone disarmado cuando pasa? ¿Será su forma de caminar? ¿O será su manera de mirar? Dame, dame tu calor Tu boca insinúa toda la pasión Te daré todo mi amor Y mi corazón entero para ti Dame, dame, dame tu calor Tu boca insinúa toda la pasión Te daré todo mi amor Y mi corazón entero para ti Un cariño a las chicas boys ¡Así! ¿Qué será lo que tiene esa muchacha? ¿Qué me pone disarmado cuando pasa? ¡Sí! ¡Sí! Música Estoy pensando en vos y ya no puedo dormir Estoy pensando en vos y ya no puedo dormir Tanta pasión, tanto amor que nunca se podrá repetir Tanta pasión, tanto amor que nunca se podrá repetir ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Ay, ven a penita de amor Ay, estoy llorando por vos Ay, ven a penita de amor Ay, estoy llorando por vos No, no No, no ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí ¿Con quién estarás ahora? Tal vez ni pienses en mí Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Estoy contando las horas, no vuelves y muero por ti Ay, ven a penita de amor Ay, estoy llorando por vos Ay, ven a penita de amor Te quiero cada día más Cada momento te recuerdo Y pienso más en ti Linda, linda quinceañera Te amo cada día más Chiquilina, linda flor Eres la más dulce de mi vida Como me gusta tu boca, chiquilina hermosa Sin tus besos moriría Chiquilina, linda flor Eres la más dulce de mi vida Como me gusta tu boca, chiquilina hermosa Sin tus besos moriría Me moriría de amor Y eres tu sueño Sin tus besos moriría Sin tus besos moriría Mi lena, mi lena, me pide que le compre una guitarra Mi lena, mi lena, mi plata necesitaré, se la gasta Mi lena, mi lena, con todos sus caprichos ya me cansa Mi lena, mi lena, me quiere pero con eso no alcanza Siempre me dice su mamá Siempre me dice su mamá Que es una nena de papá Pero a pesar de todo la quiero igual Mi lena, mi lena, sabe que mucho la quiero Quisiera poder cambiarla pero ya no puedo Mi lena, mi lena, me pide que le compre una guitarra Mi lena, mi lena, mi plata necesitaré, se la gasta Mi lena, mi lena, mi lena, con todos sus caprichos ya me cansa Mi lena, mi lena, me quiere pero con eso no alcanza Mi lena, mi lena, mi lena, con todos sus caprichos ya me cansa Mi lena, mi lena, con todos sus caprichos ya me cansa Cuando quedé sin vos El ave de tu amor se me voló Cuando quedé sin vos Tan grande fue el dolor que me mató Cuando quedé sin vos El ave de tu amor se me voló Cuando quedé sin vos Tan grande fue el dolor que me mató Ya no aguanto esta vida si no tiene sentido Te busco en todas partes pero sigo perdido Ya no aguanto esta vida si no tiene sentido Te busco en todas partes pero sigo perdido Día y noche yo salgo a buscarte Día y noche trato de olvidarte Vuelve ya mi amor te lo suplico No comprendo que tu te hayas ido Día y noche yo salgo a buscarte Día y noche trato de olvidarte Vuelve ya mi amor te lo suplico No comprendo que tu te hayas ido Se viene la nueva generación Todo lo que esperabas Los boys Para ti solo hay amores En mi pobre corazón Ya no entiendo más razones Solo quiero estar con vos Se me escapará la vida Si te alejan las mañanas Porque tu me haces falta Como el sol de las mañanas Másame si no entiendes que te amo Condéname a vivir A vivir entre tus brazos Másame si no entiendes que te amo Condéname a vivir A vivir entre tus brazos Condéname a vivir Vamos Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Másame si no entiendes que te amo 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 Poder decirte te amo como quisiera Llenarte toda de besos Amanecer en tus brazos y poder compartir mi cama Que tu amor nunca me falte y vivir solo para amarte Vamos epidemia, vamos epidemia Vamos epidemia, vamos epidemia Ven mi nena te haré el amor, te haré feliz, te haré mujer Ven mi nena te besaré, te acariciaré hasta el amanecer Ven mi nena te haré el amor, te haré feliz, te haré mujer Ven mi nena te besaré, te acariciaré hasta el amanecer Ven mi nena con epidemia ¡Sí, sí, sí! Ven mi nena te besaré, te haré feliz, te haré feliz, te haré geri Y me dijiste porque creíste que yo te iría a buscar En tus garras caería y hasta me harías llorar Dije amor tú te burlaste como un tonto me engañaste Pero ya me la apagaste, no te amo como antes Mujer fría y malvada, que llegas como si nada Yo te vi por la ventana, la puerta siguió cerrada Mujer fría y malvada, que llegas como si nada Yo te vi por la ventana, la puerta siguió cerrada Luz mala Luz mala Luz mala Luz mala Con, 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 contagio Ahí, 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 ahí va Mírame a los ojos una vez más, quiero asegurarme si en verdad tú me amas Me vives diciendo te quiero amor, pero a veces pienso que juegas con mi corazón En las noches pido a Dios amarte querida Y que seas para mí toda la vida Eres tú amor Eres tú amor ¿A quién voy a amar? Y ahora eres tú, mi gran pasión, mi ilusión tan preferida Y ahora eres tú, quien me brindó el amor que yo quería Y ahora eres tú, mi gran pasión, mi ilusión tan preferida Y ahora eres tú, quien me brindó el amor que yo quería Y ahora eres tú Y ahora eres tú, quien me brindó el amor que yo quería Eres tú, mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú, mi vida Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tú el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor No me abandones, no No me abandones, no Eres tú el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no A ver esas palmas A ver esas palmas Quiero volver a sentir Quiero volver a sentir tus caricias sobre mi piel Quiero recordar los momentos cuando estuvimos por primera vez Mi corazón se marchitó cuando dijiste que no volverás El tiempo pasó y pasó y todo se acabará, se acabará Para nuestros hermanos del norte Te quiero, te quiero, corazón yo te extraño Te amo, te amo, quiero que vuelvas a mi lado Te quiero, te quiero, corazón yo te extraño Te amo, te amo, quiero que vuelvas a mi lado Cuánto te quiero, mi amor Eso Te amo, te amo, quiero que vuelvas a mi lado He vuelto al lugar donde una vez yo te besé Donde una vez a ti te amé con locura Quiero recordar aquellos días de ilusión Aquellas noches de pasión fue una aventura Quiero recordar lo pasado, recordar lo vivido Para nunca sufrir Que pasó, porque nuestro amor murió, ¿qué pasó? Me quedé sin tu querer, vuelve amor Vuelve amor, ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nuestro amor murió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé sin tu querer, vuelve amor, ya no quiero vivir más así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No fue solo una amenaza ¿Por qué? Porque un día se cumplía Que era poco para ti Que era poco para ti Seguimos nuestros cuerpos Para hacernos el amor Hasta que el último aliento nos llevó junto al Señor Morir por amor fue necesario Morir haciendo el amor Solo se fueron nuestros cuerpos Solo se fueron nuestros cuerpos No hay nada que mate el amor Morir de amor fue necesario Morir con vos Morir con nosotros Llegó, la luz ahonda Llegó, la luz ahonda Los boys Te doy, te doy, te doy mi amor Sabes que te quiero, que te quiero Tu mirada me lo que es de vida mía Sabes que te quiero noche y día Por tu manera de amar, me vuelvo loco Siento que me das amor, mi niña hermosa Siento que me das amor, es un momento de pasión Cuando me besas, niña bonita Qué bonita, qué bonita, qué bonita Es mi flaquita Me gusta su poquita, su poquita, tan pintadita Qué bonita, qué bonita, qué bonita Es mi flaquita Ay, cómo mueve, mueve, mueve Su cinturita ¡Sabor! ¡Sabor! Y nuevamente el sabor de la cumbia Tú, que le prometiste amor Y tan solo jugabas con su corazón Esa, que te brindaba todo Tú tan solo jugaste con el sentimiento de aquel gran amor Y ahora que ya no la tienes así a tu lado ¿Por qué andas hablando? Que fuiste el mejor Creíste que fuiste el primero que estuvo en su vida Ya no te engañes Te lo digo yo Yo, soy el que le enseña lo que es amor Lo que ayer contigo ella no aprendió Tú, que te quedaste solo Sigue tu camino Que ella conmigo será feliz Yo, soy el que le enseña lo que es amor Lo que ayer contigo ella no aprendió Tú, que te quedaste solo Sigue tu camino Que ella conmigo será feliz Creíste, pero no, eh Grupo Glim Hoy recuerdo aquel día que me decías Nunca te enamores de esa mujer Porque su amor es malo y tan grato Oye mi buen amigo, debes creer Yo me marché con ella Yo me marché con ella, no te hice caso Y en una noche de esas ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me has dejado por qué Me has dejado por qué Me has dejado por qué Sigue, sigue, sigue Han pasado dos meses Han pasado dos meses que me has dejado Sin saber por qué De ti qué pasó En esta triste noche Tú te apareces Con el hombre que hoy confía en tu amor Amigo, tenías razón Cuando me contabas Sobre la triste historia de esa mujer Y me quedé solitario Porque ella me dejó Y caminaba diciendo Me has dejado por él 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 Mala mujer Y se ve a onda ¡Vol, vol, vol! ¡Vol, vol! ¡Esta es la onda! ¡Vol, vol! ¡Ey, ey! Onda nueva ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Amor que me hace sentir, amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar, amor que me hace gritar Cuando te vio pasar Linda, linda, tu boca me fascina, linda Tu boca me fascina, linda, tu cuerpo me domina Linda, linda, tu cuerpo me domina, linda Morena yo te quiero, negra, te quiero con el alma Hey, hey, onda nueva Hey, hey, hey Me puedes llegar a querer, me puedes llegar a adorar Me enloquecen a saber de ti De tus besos no quiero vivir de ti Todas las chicas y muchachos bailan esta música Para este fin de semana Llega lo que esperaban Grupo Green se llama La onda verde que te gusta Grupo Green se llama La onda verde que te atlapa Me gusta, ¿verdad? Baila este ritmo sin parar Mueve tu cadera al compás Mueve que te mueve sin cesar Veníte a terremoto, te vas a divertir Veníte a terremoto, te vas a divertir Con este ritmo alérico y del grupo Green Todos en el baile gritan más y más Arriba la onda verde, queremos bailar Hermanos, les digo que esta música Se apodere de nuestros espíritus Así mi amor, aleluya Yo fui a tu boda, estaba en el último lugar Y me fui ante tanta hipocresía Ya no te puedo ver Que soy feliz con él Yeah Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, no te crees una diosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa para mí no es poca cosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa, no te crees una diosa Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa para mí no es poca cosa Mentirosa, 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 mentirosa ¿Qué hora quieres regresar? No te puedo aceptar, no te quiero más Vete ya de aquí que es lo mejor, no mires el pasado que es peor Vete ya de aquí que es lo mejor, comprele tu camino por favor Vete ya de aquí que es lo mejor, no mires el pasado que es peor Vete ya de aquí que es lo mejor, comprele tu camino por favor Vete ya de aquí, vete ya de aquí, vete ya de aquí ¿Por qué, por qué, por qué ya, por qué ya, por qué ya no estás, no estás, no estás Quiero imaginarte de mi mano al caminar, quiero la presencia de tu cuerpo al despertar Siento el deseo de quererte amar, quiero que me cuentes, que me cuentes tu verdad Porque ya no estás aquí, tu recuerdo se hizo sombra y se fue Porque ya no estás aquí, solo en un rincón te esperaré Ya, 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 ya Si pudiera volver el tiempo atrás No lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo penando tu amor Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo penando tu amor Para poder mover Así, así Sabor Y nuevamente el sabor de la cumbia No Tú, que le prometiste amor Y tan solo jugabas con su corazón Esa, que te brindaba todo Tú tan solo jugaste con el sentimiento De aquel gran amor Y ahora que ya no la tienes así a tu lado ¿Por qué andas hablando? Que fuiste el mejor Creíste que fuiste el primero que estuvo en su vida Ya no te engañes Te lo digo yo Yo Soy el que le enseña lo que es amor Lo que ayer contigo ella no aprendió Tú Que te quedaste solo Sigue tu camino Que ella conmigo será feliz Yo Soy el que le enseña lo que es amor Lo que ayer contigo ella no aprendió Tú Que te quedaste solo Sigue tu camino Que ella conmigo será feliz Los que se quieren dibujar con palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Yo conocí una chica Que era muy bonita y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado Quería a su lado yo vivir una noche En un momento me acerqué Fue cuando la besé Y sentía que era hermosa De allí nos fuimos a un hotel Hicimos el amor Y fue maravillosa Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más de una noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más de una noche Y ahora te quedes divorciada máquina ¿Quién te mandó a casarte? ¿Cómo se mueven los solteros? Yo conocí una chica Que era muy bonita Y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado Quería a su lado yo vivir una noche En un momento me acerqué Fue cuando la besé Y sentía que era hermosa De allí nos fuimos a un hotel Hicimos el amor Y fue maravillosa Arriba Quería cumbia Toma Toma Y esto es el sabor de la cumbia O si cabe alguna duda Cuando te vi Yo me dije así Que serías en mi vida Lo más lindo para mí En tus ojos vi Tu sinceridad Cuando te beso Siendo en mi cuerpo Todo el amor que tú me das Me enamoré de estos días que te vi Y no hago más que pensar en ti No es que quiera exagerar Solamente te quiero decir Estoy enamorado de ti Locamente enamorado Cariñito, cariñito de mi vida Eres la locura de todo mi amor Cada día que pasa más te quiero Por eso te doy todo mi corazón Cariñito, cariñito de mi vida Eres la locura de todo mi amor Cada día que pasa más te quiero Por eso te doy todo mi corazón Porque sabemos que te gusta Te damos más, más, más Toma Vamos a tomar una cerveza Mi novia me dijo que se iba Con unas amigas Me quito en el baile y descubro Todas sus mentiras Ella baila con otro Me rompe el corazón Ella besa a otro Qué desilusión Tengo poca plata Ya no tengo amor Ahogaré en cerveza Todo este dolor Tengo poca plata Ya no tengo amor Ahogaré en cerveza Todo este dolor Mozo Mozo Una cerveza Una y otra más Mozo Una cerveza La tengo que olvidar Mozo Una cerveza Una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Moviendo la escalera Moviendo la cintura Eh, 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 eh ¿Cómo le dicen? Organización X Mi novia me dijo que se iba Romba 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 Sabor A todas las chicas vamos a gritar Ninguna de ellas sola quedará Junto a mis amigos Queremos bailar Danzones de tambores Vamos a bailar Con ritmo de cumbia Vamos a gozar Toda la noche Qué felicidad Vamos todos vamos a bailar Haciendo palmas vamos a cantar Chapita, chapita te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Vamos todos vamos a bailar Haciendo palmas vamos a cantar Chapita, chapita te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Y a gozar, a gozar, a gozar Con los palis de gacho Con la cumbia, 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 cumbia Y a gozar, a gozar, a gozar Con la cumbia, 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 cumbia Y a gozar, a gozar, a gozar Con la cumbia, 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 cumbia Con la cumbia, 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 cumbia Y a gozar, a gozar, a gozar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mamá me lo dijo una vez Vos no te cases Y ahora me dice estuvo bien Y te lo buscaste Marcelo, Arito, Gacho, el saqueño, Willy, el moreno, Marío, el pájaro El brujo en la guitarra y quien le sabe, Luis Seguimos haciendo el sabor De la cumbia Toma, toma, toma Y como lo sé Esta noche está sensacional Con mis amigos queremos delirar Tomando, tomando Hasta no dar más Buscando mujeres Para parrandear Con buena onda queremos invitar A toda la gente que se quiera agachar Con este ritmo que te hace enloquecer Y que no vas a poder parar de bailar Que venga una birra para tomar Mujeres ardentes para gozar Ritmo de cumbia Para bailar Y ahora todos juntos a cantar Que venga una birra para tomar Mujeres ardentes para gozar Ritmo de cumbia Para bailar Y ahora todos juntos a saltar Mujeres ardentes para gozar Ritmo de cumbia Ritmo de cumbia Mujeres ardentes para gozar Ritmo de cumbia Sabor ¡Los charros! ¡Llévalo! Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida ¡Eso! ¡Fuero! 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 Quiero tenerte a mi lado Quiero brindarte mis besos Quiero guardar mis caricias para ti Quiero decirte al oído Cuanto te quiero mi vida Quiero que seas toda para mi Besos, besos y caricias Todas, todas para ti Besos, besos y caricias Todas, todas para mi Besos, besos y caricias Todas, todas para ti Besos, besos y caricias Todas, todas para mi Oye muchacha vamos a bailar Con este ritmo que te va a gustar Mueve tu cuerpo, muévelo, muévelo Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh, oh, oh Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino, ¡Oh, oh, oh! Quiero vino, quiero vino, quiero vino, quiero vino por favor Dame un tinto, dame un tinto, dame un tinto En el bocho se me enrosca un laderito Yo subí y pedí vino a mi hermana Y la guacha se bajó la dama Juana Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino lo que le bate a mi viejo Todo el tinto se tomó y lo que deja Se lo toma la borracha de mi vieja Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, por favor Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh 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 Quiero vino, quiero vino, quiero vino Quiero vino, oh oh No me digas adiós No me digas adiós Llorando ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué voy a pensar que me sigues amando? No me digas adiós, bajando la mirada Porque yo voy a ser, que no me has dicho nada No me digas adiós, querida ¿Por qué te arrepentirás? Porque un adiós para mí, es para toda la vida No me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós, bajando la mirada Porque yo voy a ser, que no me has dicho nada No me digas adiós, querida ¿Por qué te arrepentirás? Porque un adiós para mí, es para toda la vida No me digas adiós, no me digas adiós Llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós Si vas a echarme de menos No me digas adiós, no me digas adiós Llorando Y seguimos haciendo el desamorre, papá De la cumbia Toma, toma, toma Que vaya, aros Con su mirada apasionada Va en busca de otro amor Entra al boliche, no paga entrada Bailando es la mejor Cuando ella pasa, todos le invitan Y nunca dice que no Toda la noche de mesa a mesa Para pasarla mejor Sí, sí, una noche con vos, mi amor Mi amor Le dicen cuando pasa Yo quiero una noche con vos Tomamos un par de cervezas Bailamos un rato Y hacemos el amor Mi amor Le dicen cuando pasa Yo quiero una noche con vos Tomamos un par de cervezas Bailamos un rato Y hacemos el amor Y como gozan todos Con los papales de cacho Y esto es La cumbia ¿O te cabe alguna duda? ¿O te cabe alguna duda?